Hola amigos de YouTube, saludos, espero que se encuentren excelentemente bien, bendiciones para todos y para todas Bueno, en esta ocasión tengo dos mini ordenadores portátiles, las cuales ambas presentan una falla muy común En la mano derecha, esta que tenemos aquí, usted la enciende y no da nada en la pantalla Y esta otra no reconoce el disco Voy a hacer dos videos, voy a arrancar con esta, que es la que vamos a dedicarnos en el primer video Y es que cuando la encendemos, no nos funciona la pantalla Y en muchas ocasiones, pues, llegan y ustedes piensan que es la pantalla Y resulta que esta falla, también puede darse por la pantalla Pero también puede darse por la memoria RAM Que o puede estar dañada o simplemente se le limpian, se saca y se le limpian los contactos Y pues, en nuestra ordenador portátil vuelve a funcionar una falla bastante común Y que la podemos resolver en casa Vamos pues entonces con el procedimiento En algunos ordenadores portátiles, el acceso a la memoria RAM puede estar por debajo de la misma en una tapa Así que les recomiendo que vean en YouTube, por ejemplo, el modelo de su máquina, de su portátil o de su laptop Y coloquen como se desarma para que vean donde está la memoria RAM En este caso está debajo del teclado como en la gran mayoría de las Mini Lactalk Pero puede darse el caso que esté en la parte de atrás Así que busquen en YouTube su modelo y vean donde está el RAM para que hagan el procedimiento que vamos a ver Bueno, voy a proceder a encender mi Mini Ordenador Portátil, Mini Lactalk Ahí enciendo Ella está encendida ahí Esperamos varios segundos Como vemos no sale nada en la pantalla Absolutamente nada Vamos a esperar un poquitico más, unos 10 segundos Y no sale absolutamente nada Entonces, vamos a limpiarle la memoria RAM Para que vean que es una falla muy común y muy sencilla de resolver Pues podemos resolver nuestra situación Vamos entonces Fíjense que no salió absolutamente en la pantalla Voy a apagar aquí Mantenemos presionado unos segundos Hasta que apague Ahí apagó Procedo a retirar el cargador Y entonces Para manipular todo lo que vamos a utilizar Me voy a colocar unos guantes de látex Para evitar precisamente cualquier problema de electricidad estática Y vaya a dañarse cualquier artefacto interno de nuestra lacto Voy a proceder entonces a colocarme guantes Y con el procedimiento Bueno, amigos Ya que me coloque mis guantes Vamos a proceder a retirar la batería Parte trasera Extraemos nuestra batería Y esto aquí tiene unos ganchitos En la parte de aquí de abajo Y le vamos a dar Hacia la parte de afuera A los dos Para extraer nuestro teclado Una vez que ya Le dimos a nuestros dos ganchitos Tenemos ya nuestro lacto Aquí Un lacto Con el teclado aflojo Fíjense como sale Ya que aflojó nuestro teclado Aquí Tenemos mucho cuidado Ya que esto tiene un flex aquí Entonces voy a proceder a Colocarlo aquí Con mucho cuidado Ya vamos a ver aquí Esta es la parte de la memoria RAM Que es lo que vamos a efectuarle la limpieza Bueno, mis amigos Aquí tenemos entonces La memoria RAM Mucho cuidado con el teclado Por lo que les comenté aquí Del flex Vamos a tratar de no sacar ese flex Para que sea mucho más fácil Todo el procedimiento Vamos entonces a colocar aquí Esto tiene dos ganchitos Le damos aquí Con un pequeño mini destornillador Hacia la derecha Y hacia la izquierda Y aquí sale nuestra memoria RAM Con mucho cuidadito La vamos a sacar Aquí está Entonces todos estos contactos Le vamos a echar una limpieza Con un borrador Fíjense el poco contacto Basta que uno solo Este sulfatado Para que produzca esa falla Entonces lo primero que vamos a hacer Antes de estar comprando memoria RAM Vamos a hacerle una limpieza Con el borrador La vamos a recolocar A ver si ahora si Nuestra pantalla Nos funciona Por supuesto que al tener problemas En la memoria No solamente que la pantalla Se va a poner en negro Si no que la máquina Prácticamente no arranca Y cuando ustedes la encienden Van a oír un pitido En algunas máquinas ¿Ves? Entonces vamos a proceder Con el borrado Para ello pues Simplemente agarro un borrador Esto es de nata Un borrador también de lapicero Le funciona Como muy lentamente Vamos a proceder aquí A limpiar Todos los contactos De nuestra memoria RAM Poco a poco Le damos la vuelta Parece que tiene dos caras Ambas caras Ambas caras Tienen contactos Ya que está así Voy a proceder ahora Con alcohol isopropílico A limpiar Con un hisopo O un cutix Agarro un poquito Esto es alcohol isopropílico Y voy a proceder A limpiar Igual que decimos Borrándolo Ahora con alcohol Todos los contactos Le damos la vuelta Pasamos ahora A uno seco Retirar los excesos De borrador Y de alcohol Bueno ahí estaría Vamos a dejarlo Cinco minutos A que termine De evaporarse Completamente El alcohol Bueno Ya que pasaron Los cinco minutos Vamos a recolocar Nuestra memoria RAM De esta manera Él tiene aquí una guía Que también la tiene En nuestra Mini portátil Entonces colocamos aquí La guía Con la guía Ahí está Entran todos los dientecitos Y simplemente La vamos a bajar Con las dos manos Al mismo tiempo Ahí está Y aquí También ¿Ves? Ahí estaría Vamos entonces A proceder a montar Otra vez el teclado Con mucho cuidadito Lo acercamos por aquí Lo encrastramos aquí Luego bajamos aquí En la parte De aquí Hacerle unos clics Ahí estaría Ya estaría Entonces vamos a proceder ahora A colocarle la batería Y nuestro cargador A ver que tal Nos fue con el procedimiento Vamos a recolocar Nuestra batería Le damos la vuelta Y vamos a colocar ahora Nuestro cargador Coloco mi cargador Aquí ya encendió La luz roja De que está agarrando El cargador Encendemos nuestra máquina Esperamos unos segundos Ahí está ya Dando video Fíjense Que ahora sí Limpiamos la memoria RAM Vamos a esperar Que arranque el sistema operativo Vieron como ya empezó a cargar Entonces de esta manera Fácil Sencilla Económica Pues con una simple limpieza Vamos a iniciar Window normalmente Le damos Enter Podemos pues Resolver un problema Que en la gran mayoría De los casos Es la memoria RAM Y que la gran mayoría De esa gran mayoría Es precisamente Que está sulfatado Los contactos Y con una simple limpieza Miren como está cargando Ya el Window Con una simple limpieza Pues vamos a poder resolver Una situación Que muchas veces Piensen ustedes Que se le dañó la pantalla Que no se quede Que para allá Que para acá Y resulta Que es una simple Memoria RAM Ahí está cargando ya Espera que cargue el Window Ahí está Ponlo aquí Para que se vea mejor Está iniciando Fíjense Ahí ya cargó Y como vimos Pues no es un problema De pantalla Sino que es Una simple Memoria RAM Bueno mis amigos Espero que les haya servido Este mini tutorial Este Por favor Denle like Compartan el video Suscríbanse Y bueno Muchísimas gracias Por su atención Saludos Y bueno Y bueno Y bueno Y bueno